impuesta por el gobierno en Semana Santa. Precisamente en este día vamos a tratar el gobierno como tema, el gobierno impone medidas en Semana Santa para evitar contagio de COVID-19. En horas de la tarde de ayer se dio a conocer el nuevo horario de toque de queda para los días viernes, sábado, santo y domingo de resurrección. Así como la reintroducción de la restricción de venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos en procura de evitar el contagio del COVID-19 en estos días feriados de la Semana Mayor. La medida está contenida en el Decreto 133.21, donde establece que las medidas se empiezan a correr a partir del jueves 18 de marzo hasta la fecha antes indicada. Por el periodo de Semana Santa se dispuso una excepción para los días 2, 3 y 4 de abril, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, donde se establece el toque de queda a nivel nacional desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. También para los referidos días se dispone la gracia de libre tránsito o circulación de 3 horas adicionales, es decir, hasta las 10 de la noche. La medida también prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público en cuanto al sector turístico, las actividades serán reguladas siguiendo el protocolo sectorial establecido. Vamos a ver, ¿qué opinas de esta medida que el gobierno procura en la Semana Mayor por la afluencia de vacacionistas o de personas que deciden usar la Semana Santa como un periodo de esparcimiento y de playa? Miren, con relación a esto me parecen acertadas las medidas con relación a cortar el tiempo a la gente en estos días que más que de fiesta, veventina y chercha deberían ser de recogimiento y de reflexión. Sin embargo, en la cultura dominicana y en muchos países del mundo sabemos que no es así, la gente lo toma para fiestar, para irse para la playa, para irse para los resorts y entonces la medida que ha tomado el gobierno con el toque de queda a las 7 de la noche con 3 horas de tránsito, es decir, a las 10 de la noche me parece acertada. El gobierno busca con esto controlar a la población y evitar un mayor o un brote de contagio en estos días. Independientemente de eso, yo creo que será inevitable porque mucha gente se va, esos días a las villas, mucha gente se va esos días a los hoteles, donde realmente a lo interno no hay un control. No es cierto que en los hoteles haya ningún tipo de control, la gente se junta en las piscinas, la gente se va con gripe. Sí, la gente, ¿qué le importa a la gente? La gente va y hace lo que quiera porque al fin y al cabo el sector turístico, el sector turístico lo que está buscando es dinero. Realmente no le está importando en estos momentos lo del COVID. Entonces, con relación a esto, sí vemos como positiva. Entiendo que debió ponerse un poquito más estricto. Porque imagínense ustedes si tú cierras el negocio a las 7 de la noche y le permite a la gente que se mueva hasta las 10, ya después de las 10 de la noche prácticamente solamente quedando sola para que entre la madrugada. No hay gran espacio realmente y tampoco hay gran diferencia, pero sí vemos la intención de por lo menos enviarle el mensaje a la gente de que el COVID no ha pasado, señores, de que la gente se sigue muriendo, se sigue contagiando. Y entonces esta medida viene, si se quiere servir como un muro de contención para que la gente sepa que no puede en esta Semana Santa tomarlo para chercha y bebedera. Y como sabemos que eso es imposible decir solo a la gente y que la gente lo entiende, entonces el gobierno lo hace mediante esta medida, si se quiere, de seguridad, está colocando el toque de queda a las 7 de la noche. Creo, creo, vamos a ver qué dice el gobierno con relación a los balnearios en estos días, vamos a ver qué dice el gobierno con relación a las villas, a los hoteles, porque sabemos que ya hay mucha gente preparándose, yo me imagino la terrenia, en la terrenia no cabe gente. En la terrenia no cabe gente y sabemos que muchísima gente se va a ir para allá. ¿Cómo tú controlas? De hecho el empresario hotelero, Mon Elía, creo que fue, salió hace una semana pidiéndole al gobierno de forma vehemente que tuviera en cuenta que las terrenas van a colapsar, porque si no se hacen las obras de infraestructura donde hay unas edificaciones de hace años que no se previó la distancia del mar y la misma corrosión del terreno puede producir congestionamiento importante. Sí, eso lo sabemos con relación a las terrenas. En Semana Santa es ya cultura de que el país entero se mueve hacia allá, igual que a la parte este del país, igual que a la parte sur del país. Y entonces sabemos que la terrenia se ha convertido en uno de los pueblos turísticos más atractivos específicamente en esta zona, de manera que... Es que es hermoso. Sí, sí. No, no, y el bochinche. Ah, no. Porque si fuera hermoso, tú te fueras a pedernales. Bueno, es otra hermosura. La gente se fuera a pedernales, pero pasa que ahí en la terrenia se dan los niveles de, vamos a decirlo así, en buen dominicano, de bochinche más alto de la República Dominicana. Es igual que tú ir a la playa de Sosúa. Difícilmente es que hay una playa con esos niveles de ambiente, como es el caso de Sosúa, que es una playa muy, pero muy activa. Y entonces así es la terrenia. Activa, Sosúa. Sí, muy activa. Sí, muy activa. Sí, sí, Tony. Muchísima prostitución hay en... Claro que sí. Bueno. Tú no has ido a Sosúa. Te invito para que tú vayas y compárala con otra playa del país. El chamo debe de ir por allá. Sí. Miren, miren, ya, ya. Ciertamente que es responsabilidad del Estado procurar conservar las medidas que tiendan a reducir y al punto de interés evitar la propagación del COVID-19. Este periodo que hemos vivido de confianza fisticia, sé que a mucha gente le ha resultado doloroso. Porque han continuado una vida muy libre, muy sin problemas y en cambio han llevado el COVID a su casa y sus viejitos se le han muerto. Un caso que me comentaron. Y eso es doloroso. Por no entender que debemos restringir el modo de relacionarnos en el tiempo de COVID. Obviamente que nosotros nos ha dado un respiro que hemos podido aprender a convivir y hasta hemos dejado de lado tradicionalmente una forma de vida, porque lo que tú decías el día pasado, ya a las nueve, antes de las nueve de la noche, aquí se siente que estamos en las casas, que se asume que el toque de queda inicia. Ya se ven pocos vehículos, hay una costumbre que es importante. A mí, en lo particular, nosotros nos acostumbramos desde mucho antes y ya a las seis de la tarde o a las cinco y media uno quiere estar en la casa. Así es, como que el cuerpo te lleva solo. Correcto. Ya lo que tú no hiciste en el día, la verdad que no la vas a hacer. A menos que tú tengas una actividad, que la puedas aprovechar y demás. Pero tradicionalmente uno tiene una especie de conducta que de lunes a viernes se trabaja y los fines de semana se toma el descanso y se esparce. Pero en la semana es difícil que tú me veas a mí y digas que yo estoy buscando una cerveza. Durante la semana, toda la vida ha sido así. Mientras trabajamos, se trabaja. Y en esta parte que no toca con respecto a Semana Santa, ciertamente que no han llamado a reflexionar y a la conversión, a dejar atrás al hombre viejo, a la mujer vieja. Me refiero al sentido de nuestra cotidianidad y nos aleja de estar por lo menos en la contemplación y en la presencia de Dios para que junto al resucitado salir a camino. Y es lo que espero que esta Semana Santa se pueda también identificar, que el proceso restrictivo que se pueda llevar se alcance a algún grado de restricción visible en los hoteles y en las playas como ha de ser. Esperamos que el sector y las autoridades, el COE, pueda controlar el comportamiento ciudadano en las playas, en los ríos. En los ríos. Que hay una aglomeración de personas que producto de la facilidad de irse en motores, camionetas y demás, y que la confianza ficticia que estamos viviendo, recalcarle a la gente. ¿Tú sabes lo que me ha pasado a mí? Yo no he podido... Hay personas que ya dan la mano. Sí. Te dan la mano. Sí. Y uno se ha acostumbrado con el puño. Y ya hemos abrazado a gente, amigos, que teníamos tiempo que no nos abrazábamos, que no nos dábamos un saludo afectivo. Y esperamos que ese abrazo se pueda dar sin miedo en el futuro no muy lejano y en este año. Llegan hoy las vacunas, o llegaron anoche, el millón de vacunas china. Entonces, Yalian, la realidad es que nosotros seguimos golpeados con incidencia de COVID y hay lugares, incluso turísticos, que se está presentando un repunte, según me dicen. Bueno, miren, con relación a eso, nada se va a saber. Nada se va a saber, por lo menos en la República Dominicana. Fíjense ustedes que en Brasil, ayer, un récord... Es increíble lo de Brasil. ...2.840 muertos en 24 horas. Eso no había sucedido nunca en Brasil. 2.840 muertos en Brasil en apenas 24 horas. Se parece a una estadística de Estados Unidos, de Nueva York, en los días fuertes. Exacto. Como de marzo, abril y mayo. Fíjense ustedes que en gran parte del mundo, incluso en Italia, volvieron otra vez a recoger a la gente. Está cerrado. Entonces, en la República Dominicana, señores, lamentablemente no vamos a saber la realidad de lo que está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque aquí, qué pena, se está utilizando y se utilizó en el pasado gobierno y se está utilizando ahora como politiquería. Como politiquería. Aquí no le dicen a uno la cantidad de muertos. Hace dos o tres días, Israel, fue que dijo aquí el director, sentado ahí, responsable, que hay que decirlo. El director provincial de salud, Luis Rosario César, es una persona muy responsable, no tiene miedo. Y dijo ahí que aquí van 274 muertos acumulados en la provincia de Duarte. Cuando usted entra al boletín nacional, te dicen que lo que van son 202 muertos. Pero que hace tiempo que venimos denunciando que no se están publicando la cantidad de fallecidos, que no, que mira, que es actualizando, que están. No es verdad, no es verdad que en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, con tanta tecnología, nosotros tengamos más información que el gobierno. No es cierto, señores. Lo que pasa es que eso constituye una manipulación porque si te publica la cantidad de muertos diarios, es un escándalo. Y aquí se sigue muriendo muchísima gente diaria. Ayer fueron 11. O sea, lo publicaron ayer, de antes de ayer. Fueron 11 muertos. Si usted entra a la prensa, si usted revisa y anota, si usted revisa y anota, porque si no anota, se le va a olvidar. Cinco días atrás se le va a olvidar. Ahora, cuando usted lleva esa cronología y usted dice, el 15 de febrero se murieron tanto y el 15 de mayo se murieron tanto, usted puede saber, ¿verdad?, cuánto murieron en ese mes, según lo que dice Salud Pública. Pero lamentablemente aquí eso no se dice. Cuando usted entra a los boletines, es una información lamentablemente manipulada de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque hay que mantener la popularidad y porque hay que mantener a la gente tranquila para decir que lo estamos haciendo bien. Lamentablemente eso no va a suceder. Fíjense ustedes que incluso el ministro de Salud Pública, hay una contradicción olímpica en el gobierno, que ojalá lo corrijan eso. Dice el ministro de Salud, oye, doctor Tony, el ministro de Salud dice que no se sabe cuándo iban a llegar la vacuna. Luego dice la vicepresidenta, la vicepresidenta publica una fotografía de que se está preparando la salida y viene la primera dama y te dice, van a llegar en dos días. O sea, no sé si me voy a entender, pero esto para... No, pero claro, o sea, te dice el ministro de Salud que es el encargado, ¿verdad? El responsable de la salud de la República Dominicana, que no sabe cuándo van a llegar la vacuna. O sea, tú recuerdas... Te dice la vicepresidenta, te manda una foto, más actualizada que el ministro, te dice, miren, ya se está preparando la salida de la vacuna. Y entonces viene ayer y te dice la vicepresidenta, la primera dama, Raquel Albaje, dice ya, en dos días van a llegar, hoy a las cuatro de la tarde llegan. ¿Qué disparate es este? Decir que el ministro de Salud es un tati ahí. Mira, precisamente creo que de ahí va... ¿Qué relajo es este? De ahí depende lo que sucedió con el anterior ministro. Con el anterior ministro. Esa dificultad, por eso yo siempre me apegué o me apego a que el Estado debe de tener ciertamente control de la comunicación e información. De hecho, así es, así ha sido y debe ser. Lo que pasa es que en estos momentos de proyección de las libertades de opinión y de información, recuérdense que he dicho, circunstancias como la que vive la nación conjuntamente con el resto del mundo, es por ello que el Estado tiene que retomar la condición de ser el propietario de la comunicación estatal para llevar información precisa y veraz. Si deja que esto se mueva grados fuera de ese control, va a pasar eso que está pasando. Debe existir desde el Estado con respecto a este tema cierto control porque de él se espera y se estima que deberá de informar real y efectivamente lo que está sucediendo en el país respecto al trayecto de la enfermedad COVID-19. Comentábamos, Israel y yo, hace un momento, del meme de ayer que yo lo vi que para estar liberado de de esos sustos del COVID-19 y del trauma de la pérdida de seres humanos, lo mejor es estar desinformado. Ese era un meme porque es tanta la contradicción, no sé si ustedes vieron que hay un análisis que han mandado incluyendo en una nota de la de de medicina de médicos internacionales de que la vacuna AstraZeneca ha producido una cantidad habla de 70 mil casos identificados en toda Europa pero eso es cierto debemos de acogernos a ese comentario porque nosotros ya tenemos de AstraZeneca la primera dosis y está reservada la segunda cumpliendo el protocolo del tiempo para ser aplicada nueva vez y aquí gracias a Dios creo que no hemos tenido informe a menos que el Estado en ese caso lo retenga o lo esconda ¿qué tú crees? Bueno ¿qué te digo Francis? Dime porque dirán los fanáticos ah bueno porque es el PRM que vaina es que no analizan la conducta ¿verdad? se van a la pasión y no a la razón ¿verdad? y dice ahí que cuando la emoción supera la razón el individuo se pierde una una un espacio ahí que se abre y es que efectivamente aquí no se sabe qué es lo que está pasando en materia de salud te dicen que nombraron unos iban a nombrar unos mil médicos al fin creo que fueron cuatrocientos que ayer amenazaron con un paro porque tienen cuatro meses trabajando y no le pagan eso no lo dice la vicepresidenta me gustaría que Raquel Peña responda a eso ella que le gusta mucho hablar y que le gusta mucho tomar la principalía me gustaría que ella le responda a los médicos pero además me gustaría que la vicepresidenta Raquel Peña también me diga quién es realmente que dirige salud pública aquí si es ella o es el ministro y si es el ministro o si es ella porque tenemos doble función lo que pasa es que el gabinete y no 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 tenemos triple información porque una cosa es lo que dice el ministro que no tiene vela en este entierro el ministro es un date ahí es un peón dentro de de hecho y miren que los peones en ajedrez la formación del organismo como 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 que se llama el gabinete de salud producto de la pandemia lo dirige la vicepresidenta pero ella es médico no lo que pasa que la coordinadora general recuérdate que veámoslo como una verdadera coordinadora yo entendiendo con mi experiencia empresarial o de o de formación de empresas todo requiere de una dirección claro entonces entonces el gabinete cuál es la función del ministro la función del ministro es promover las políticas de salud que tiendan a reducir en este caso el impacto del covid-diecinueve en el territorio nacional es lo que se entiende por lógica cada ministro necesita un jefe de gabinete no en esta ocasión producto de la pandemia se ha formado un gabinete donde interactúan no solo el ministro ni la vicepresidenta interactúan otros sectores es decir que debe estar ahí representado todos los sectores que inciden en la política de contrarrestar el covid-diecinueve es lo que yo entiendo entonces dime respóndeme tú qué pinta ahí la primera dama Raquel Alvaje bueno si se dice que un gabinete con facultades para tomar decisiones esta funcionaria de alto nivel que posterior después del presidente y bajo el mando del presidente te estoy hablando ahora de la primera dama que no es funcionaria ah no no me confundí que fue la que dijo en dos días llega la vacuna oye el ministro no lo sabía el ministro no sabía pero busquen eso pero ven acá atención Joani busquen eso eso fue primera plana ayer o antes de ayer antes de ayer fue primera plana ministro de salud pública dice no sabe cuándo van a llegar la vacuna y ayer dice la primera dama Raquel Alvaje la esposa de Luis Abinader llegan en dos días en una cooperación informal yo imagino que tienen que estar en comunicación con China dime cuándo que tú me vas a mandar esa vacuna el miércoles a las 4 de la tarde ok pues miren el miércoles a las 4 de la tarde dice China que va a mandar la vacuna pero eso tiene que decirle una autoridad oficial de salud no la primera dama por Dios porque qué relajo es este quién es la jefa del jefe quién es la jefa del jefe la esposa es la primera dama no pero por Dios no pero tenemos que dejar de manejar este país como si fuera como si fuera un juguete bueno ya ya para crear figuras y verdad figuras políticas que luego se van a candidatar porque es eso señores si ustedes se dejan engañar el problema suyo pero es eso es que ahorita van a crear una figura o con la vicepresidenta o con Raquel Alvaje para proyectarla como candidata anota la fecha Toma anota la fecha recuérdate que la vicepresidenta es una cooperación activa de su esposa mira vamos a ver qué opina usted sobre medidas preventivas impuestas por el gobierno en Semana Santa me preguntan por Julio ¿cómo está Julio? ah Julio mucho trabajo lo tienen caliente porque hay un temita aquí que yo le estuve llamando que vamos a tratar posteriormente todos los problemas se van a resolver eh